Con música, baile y sonrisas, así encontramos a los que celebraron el Día del Padre en Los Chorros. Y aunque no llegó el señor esposo, sin duda se la pasaron de lujo. La hija me dijo, vamos, por ser el Día del Padre me dijo, vamos. ¿Qué es lo que más le ha gustado de esta celebración? Pues el baño más que todo, el baño, el baño. ¿Ya se tiró en la piscina? Ya, ya, metimos ahí. ¿Cuántos hijos tuvo usted? Cuatro. Muchos hijos decidieron sacar al papá de las casas para darles un domingo diferente. Sí, se lo merece, bastante. Es él como padre. Es el mejor papá. El mejor papá que tenemos y es único. ¿Por qué decidieron traerlo aquí al Chorros? Es que, de hecho, aquí está un hermano en la orquesta y hemos venido a ver y quería verlo el Día del Padre. Además de algunos padres orgullosos que sus hijos ya crecieron. Aquí con la familia, con mis hijos y mi esposa, por ahí andamos. Ya grandes los hijos, ¿verdad? Ya, él es el tiernito. ¿Qué se siente ser padre? Cuéntenos, ¿qué le ha dejado la vida de alegría? Bueno, da un gozo y satisfacción al ver que sus hijos ya crecieron. Porque cuando están pequeñitos, uno nunca cree que los va a ver. Y la verdad que sí, da gozo. Definitivamente, el Chorros se convirtió en el lugar perfecto para celebrar el Día del Padre en familia. Con imágenes de Daniel Pérez, Alejandra Arema, Noticias 4. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!